Salmo número 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a Ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque Tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en Tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de Tus alas, Sela. Porque Tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen Tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré Tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Sela. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo número 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en Él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 64 Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean, y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en Él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seré saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de helios cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La blandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Proverbios, capítulo trece. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.